En el video de hoy, Pato y Andy tendrán que sobrevivir 24 horas en una casa del árbol Así es, tendrán que hacer su casa del árbol y luego sobrevivir 24 horas Ok, ok, yo creo que este reto definitivamente si podrán cumplirlo ¿Será que Pato y Andy puedan sobrevivir 24 horas en una casa del árbol? Quédense porque en este video les presentamos 24 horas en una casa del árbol Mis patitos hermanos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo gran fail Y amigos como pueden ver aquí vamos a crear una casa del árbol Pero obviamente no solo yo haré el reto porque está Andy conmigo Andy habla Hola, hola Oye Andy, ¿sabes qué sería chistoso? Que creara el mundo para hacer una casa del árbol y no hubiera árboles Obviamente siempre hay árboles amigos, es muy difícil que no haya un árbol Así que yo confío en que sí veremos un árbol A ver, vamos a ver rápido, buscamos un árbol Ok, ok, me espanté Es que aparecimos en agua Mira Andy, ven, ven, ven ¿Pero hay árboles? Métete, métete, métete Sí, árboles, pero es una isla O sea, ¿qué vamos a conseguir aquí? O sea, ¿vamos a estar en una isla? Ven, ven, corre, corre Andy O sea, pudiendo aparecer en un bosque Estamos en una isla en donde no hay nada más que tres arbolitos Mira, hay lobos Hay uno para cada quien Si fuéramos tres, claro Entonces no hay uno para cada quien Es que ¿qué? ¿qué fail? Habiendo tantos biomas con muchos árboles Y nos toca este ¿Sabes qué Andy? Tenemos que cambiar de estrategia Ah, claro Si quieres nos vamos a la isla que está detrás de ti No hay árboles allá Este, Andy Yo creo, mira Vamos a hacer un barco Y nos vamos en búsqueda de un lugar mucho mejor, ¿no? ¿Cómo ves? Aquí no podemos encontrar materiales Bueno, voy a hacer una mesita de crafteo Para que podamos hacer un barco Un barco, ajá Exactamente Vamos a hacer un barco Porque amigos Yo creo que nos tenemos que mover de aquí No podemos hacer aquí Obviamente un este Nada Literal nada ¿Cómo haces mi barco? No, en el mismo nos vamos Ah, bueno A ver Este Pues vamos a llevarnos toda la madera de aquí, ¿no? Ya me voy, pato No, hey Andy, Andy Espérate, Andy Andy, no me dejes Andy Andy Bájate de ahí Bájate de ahí Bájate de ahí, Andy Andy, Andy Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Ya sube Esto Wuhu Wuhu Pato y Andy En una aventura sobre el mar Wuhu Oh, ¿qué hay? ¿Es una isla? Oh, mira, hay ovejas Ovejas, ovejas Hay que agarrarlas Esto no es una isla Es tierra firme Tierra firme Wuhu Ok, a ver Vamos a subir Voy por las ovejas Con eso podemos conseguir unas camas Para nuestra casa del árbol La chiquita no la mates ¿Por qué no? Porque no te da nada Y puede crecer Adiós, oveja Adiós Necesitamos tu lana Ok, solo necesitamos conseguir Otra oveja blanca Y tenemos una cama A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Aquí creo que podríamos sobrevivir No, espera Es una isla Andy, si otra vez Es chiquita No, tenemos que conseguir Tierra firme Vámonos de nuevo al bote Un barco una vez Quiso navegar Su nombre era La tetera del mar Tierra, la vista Tierra, tierra, tierra Tierra, tierra Creo que esto no es una isla ¿Hemos llegado? A ver Wuhu Pues no se ve que sea una isla Bueno, sí, un poquito Pero bueno, yo creo que aquí sí podemos Hacer cosas Ese árbol gigante de allá Wuhu Ese árbol será nuestra casa Ese Wuhu Wuhu Está bien grande Ok, está grande, está grande Yo creo que aquí podemos hacer la casa del árbol Ok Oye, ¿y cómo vamos a subir? Tenemos como que Hay que hacer escaleras Sí, tenemos que hacer una casa del árbol perfecta ¿Alguna vez has dormido en una casa del árbol? Claro Toda mi vida Mi vida es un árbol Ok Entonces tenemos que hacer una casa del árbol ya Ok No, la verdad es que nunca he dormido en una Yo tampoco Pero bueno, lo descubriremos en este video Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo hueco por dentro Entonces tenemos que romperle cosas, ¿no? Eh, no Simplemente tenemos que seguir la figura y hacer una casita Un cuadrado Por eso ¿Pero va a ser arriba o por dentro? No ¿Nunca has visto una casa del árbol? Ay, no A ver, Andy Pueda atención Pueda atención Busca en este momento en internet Una casa en el árbol Miren, amigo Le acabo de mandar esta foto Ok Sí Para hacer una casa del árbol Pero si te das cuenta Esta casa de árbol Está dentro Es lo que yo te decía Darle por dentro cosas Y hacerla por dentro Pero no está arriba Es lo que yo te decía Está en medio Ah, no No la vamos a hacer arriba Tiene que ser en medio Pues es lo que te dije Ok, amigos Estamos talando árbol Es porque necesitamos mucha madera Yo creo que Oye, no hay tanto No hay tanto zombie aquí, ¿no? ¿Qué? Un zombie Ah No, ¿cómo no va a ver? Tengo todos aquí Que me están acerchando Ah Pues por eso no me están haciendo nada A mí No están contigo Ah, ah Andy, Andy Andy, me van a matar Me van a matar Bueno, si te matan Revives por acá No Si me matan Voy a aparecer en la otra isla Pues Ah Pues hazte una de estas de tierra Rápido Ah 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 Ok, amigos Pues se lo que han Y consigue madera Yo aquí tengo un poquito de madera Vamos a hacer la casa Porque ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice? Oye, yo ya tengo madera ¿Quieres la que tengo y sigo consiguiendo? Sí, por favor Necesitaremos mucha madera ¿O quieres que ya te la lleve toda de una vez? A ver No sé qué hacer, amigos ¿Cómo construir esto? No sé cómo construir una casa del árbol A mí Ese fue el problema que yo tuve No, sí podemos, sí podemos, amigos ¿Quién no ha construido una casa del árbol? A ver Nosotros Todo bien, amigos Todo bien Construiremos la mejor casa del árbol del mundo Ok, amigos Ustedes solo confíen en mí Ese es el problema Ustedes confíen en mí Ah, a ver Estoy haciendo lo que me pediste Aquí estamos haciendo la casita del árbol Miren, amigos Me está quedando bien bonita Yo creo que aquí ya es suficiente Una casa del árbol tampoco tiene que ser una mansión, ¿ok? Ok, amigos No sé cómo hacer una casa del árbol Pero sí estoy esforzándome Le vamos a poner una ventanita a este lado Una ventanita Una ventanita Amigos Es que verán la mejor casa del árbol del mundo En serio Ok, amigos ¿A poco no está genial? ¿A poco no está genial esto? Listo Ahora necesitamos Una puerta Ahí está Andy, ¿qué tal ves esa puerta ahí? Muy bien Me gusta que dé a la nada Andy, ten cuidado No te mueras Corre, Andy Andy, Andy Oye, ¿y la puerta? ¿Acá? Ajá ¿Y las escaleras dónde están? Ay, acá creo No me parece que este chico sea muy listo Ay, me estorban esas hojas No, Andy Deja en paz nuestra casa Es nuestro jardín Me gusta Está quedando bien ¿Te gusta? Sí Mira, por acá se ven las estrellas También por la puerta que no tiene hacia dónde ir Ok, pues nada Andy, hay que pasar aquí la noche Para sobrevivir por ahora Y después terminar la casa Porque siempre que esperamos Parece que estamos en el baño No mames Qué asco Ok, amigos Pues nada Vamos a seguir construyendo Nuestra casa del árbol Andy, ten cuidado Al bajar, por favor Ah, creo que por aquí Están las escaleras Si no mal recuerdo No Era acá Era aquí No, no, ahí tampoco está nadie Tampoco está nadie Sí, es aquí Ah, ya vi, es acá Es aquí No, acabas de romper nuestro mueble Ya tenemos como subir a nuestra casa del árbol Oye, ¿y los zumbes? Oye, los zumbes Los zombies suben eso No lo sé Pero esta puerta Ahora no tiene sentido Ok, amigos Pues estamos consiguiendo Arena para poder hacer las ventanas Y terminar la casa del árbol Amigos ¿Por qué hay una oveja? Andy, hay dos abejas en nuestro bote Creo que están durmiendo ¿Qué? ¿Hay dos qué? ¿Avejas en nuestro bote? ¿En serio? Voy, 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 voy Mira, corre, 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 corre Esto es muy extraño, amigos ¿Por qué hay dos abejas en nuestro bote? Creo que están durmiendo, chicos No hay que molestarlas Deben estar muy cansadas Mira, mira, mira Corre, corre, corre Están cansadas Oigan, me voy a subir al bote Me dan chance No me dejan subirme Ah, les di flores Mira ¿Y ahora qué? ¡Tuvieron una abejita! ¡Se está muriendo! ¡La abejita se murió! ¡Se tuvieron una abejita! ¡No, no, no! ¡Que salga del agua, salga del agua! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se salió? ¡No sé! ¡Se murió la abejita, bebé! Ok, Andy ¿Qué es lo que falta? Solamente ponemos las ventanas Y ya tenemos una casa del árbol Y ahora hay que sobrevivir ahí, ¿verdad? Ok, todo perfecto, amigos Nada puede salir mal Obviamente Porque ya tenemos la casa O sea, simplemente Hay que meternos ¡Y listo! ¡Reto cumplido! La verdad es el reto más fácil Que hemos hecho, ¿eh? Sí, 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 sí Oye ¿Pero los demás Si los hemos cumplido o no? Mira, no sé, Andy La vida es un misterio O sea, que este va a ser El primer reto Que vamos a cumplir ¿Por qué hiciste otra ventana? Puse cubitos de cristal Es lo mismo que una ventana, ¿no? Sí Está quedando genial No, pusiste un este Un balconcito Un balconcito Andy Miren, amigos Es la mejor casa del árbol del mundo ¿A poco no? Mira, puedes hacer como que te avientas Pero no te puedes ver Ok Pues reto cumplido, ¿no? Sí La verdad Sí, sí, sí Mira La casa nos quedó genial Está hermosa Está hermosa Aquí voy a poner un mueble Ahí está Pero porque aquí está el mueble de acá Yo voy a poner un mueble acá Son dos muebles, Andy Son dos muebles Ok Ahora solo hay que esperar 24 horas de aquí Y hemos logrado el reto ¡Woo! Mira, Andy Qué hermosa casa ¡Wow! Quedó genial Quedó hermosa Nada malo De verdad que nada malo Puede pasar, ¿verdad? ¡Ah! Pero ya nada Tengo un bote Ok, un bote dentro de una casa Todo bien, amigos ¿Quién hizo ese baño en el piso? ¡Yo quería salir al balcón! Amigos Espera, sí Vamos a pasar 24 horas en la casa Y me morí Amigos O sea, literal No pasamos Ni 24 horas Andy Estoy en la primera isla ¿Es en serio? ¿Existe un hoyo en la casa? No No, yo no Espera Ya lo puse Ya tapé ahí ¡Wow! ¡Bravo Andy! ¡Bravo! ¡Bravo! No No I No Gracias por ver el video.